Nos encontramos ya en el interior del stand de Anjasora, muy interesados por conocer con detalle la propuesta que Manuel Domenech nos va a enseñar. Cuéntanos Manuel. Bueno, como os comentábamos antes, este año presentamos en Flexton por los formatos de grandes dimensiones, el de 1,22,244 de alto. En este año siguen siendo igual de flexibles, 1,2 milímetros de espesor y este año incorporamos también el tema de Ingec, las decoraciones en grandes formatos. Como podéis ver, podemos decorar desde la pieza pequeñita que estábamos decorando hasta ahora, hasta ahora ya la pieza de 1,22. Cualquier decoración que podáis proporcionar o el cliente necesite, se la podemos dar. Se puede apreciar la textura, además, que es algo impresionante. Sí, sí, como puedes ver, está serigrafiado encima de la misma piedra y podemos ver los relieves de la piedra que nos dan esa belleza que podéis apreciar. Desde luego, pues seguimos mirando más cositas, si quieres. Vamos avanzando. Luego tenemos aquí, como siempre, la serie de mosaicos. Hemos planteado este arco de piedras naturales también, como es nuestra especialidad, en mármoles brillantes. Y forrados tanto por el interior como por el exterior. Nos vamos avanzando para allá, si quieres. Muy bien. Ahí delante presentamos nuestra nueva línea de Enjasora Tiles, que son los porcelánicos. De hecho, porcelánicos fabricados aquí, en nuestra tierra, en España, en Castellón. Hemos decidido que nuestras líneas no sean líneas de importación, donde podemos apreciar formatos de 60x60, 30x60, tanto en rectificados como lapados como pulidos. Correcto. Es lo que estamos viendo justo ahora, ¿verdad? Sí. Correcto. Y luego vamos aquí, si queréis, aquí delante tenemos las decoraciones para los porcelánicos, hechas en Castellón también, pero hechas a mano, totalmente artesanales. Como podéis apreciar, es algo, decoraciones fuera de lo común, siempre en porcelánicos. La gente además se sorprende, ¿no? Tanto por lo que comentábamos de esa flexibilidad de la piedra, como por los distintos acabados, relieves. Vamos, desde luego es algo que a la gente le sorprende muy gratamente, ¿no? Sí, 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 sorprende muy gratamente, porque es algo que no han visto, no se ve normalmente por el mercado. Y luego tenemos unas piezas que son las retroiluminadas, que como podéis ver, pueden cambiar de colores, y son piezas de flexton, las cuales detrás, con luz, crean ambientes para la decoración, interiorismos, diseños... Pues la verdad es que, Manuel, nos quedamos un año más impresionados, y además estamos testando a la gente, y desde luego, pues es la impresión que se llevan, ¿no? Pues Manuel, si quieres, comentar a lo mejor alguna cosita más de Anjasora, o lo dejamos aquí tú mismo. No, lo dejamos aquí, y os invitamos a que veáis nuestros productos siempre en nuestras páginas web y nuestras redes sociales. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Gracias a vosotros.